El Bote Colombia en Saltillo Orante amor, solito por la llanura Sin tu calor, tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Que nuestro amor, el tiempo lo borraría Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo, sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi pobre corazón Y me dejaste solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas Ricardo Amaya Buenas tardes Buenas tardes Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo, sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi pobre corazón Y me dejaste solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas